¡Suscríbete al canal! El oficialismo ambas se enfrentarían el próximo año y México tendría su primera mujer presidenta en la historia. Termina el cuarto ciclo de negociaciones entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Desde Caracas, ambas partes anunciaron una serie de acuerdos parciales como la aplicación de acciones humanitarias en las zonas que denominaron como críticas azotadas por el conflicto. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Ucrania. El ahora exministro de Defensa de ese país, Oleksiy Resnikov, presentó ante el Parlamento su carta de renuncia después de que el presidente Volodymyr Zelensky anunciara cambios en la cartera y un nuevo enfoque en el sistema de defensa afectado por la corrupción. Su reemplazo será Rustem Umerov, un tártaro de Crimea que dirige el Fondo de Propiedad Estatal. Resnikov ha enfrentado escándalos relacionados con la adquisición de alimentos y ropa, así como acusaciones de algunas ONG de ayuda militar contra la burocracia, señalamientos que él niega. El escándalo de las chaquetas militares habrá sido el último para Oleksiy Resnikov, ahora exministro de Defensa ucraniana. Nunca citado en casos de corrupción, a menudo intentó explicar que las acusaciones contra su ministerio son inventadas. Fueron miles de chaquetas encargadas, según la prensa, a 29 dólares cada una y por las que se pagaron un valor tres veces superior al establecido. Y él colmó, las chaquetas, según los informes, eran inservibles. La ropa entregada desde Turquía eran modelos de verano inadecuados para el invierno ucraniano. El ministro lo negó. Un periodista de investigación escribió que el ministerio había comprado modelos de verano tres veces más baratos. Luego, como parte de magia de Harry Potter, se convirtieron en chaquetas de invierno. Todo esto es falso. Ucrania ocupa el puesto 116 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción, aunque su situación está mejorando. Antes de las chaquetas, fueron las comidas de las tropas las que alimentaron las sospechas. Los precios de compra eran muy superiores a los del mercado. Otra área de corrupción, los centros de reclutamiento militar. Según los investigadores, miles de jóvenes pagaron para obtener exenciones médicas o para escapar del frente. Hay 112 procedimientos penales contra oficiales de reclutamiento. Hay 33 sospechosos. Entre los procesados se encuentra un coronel ahora destituido, encargado del reclutamiento en Odessa, que según la prensa, compró esta vía de lujo en España. El presidente ruso Vladimir Putin volvió a condicionar la reanudación del acuerdo que permita seguir exportando granos ucranianos desde los puertos del Mar Negro. El mandatario ruso dijo que solo seguirá adelante si se levantan los obstáculos a sus propias exportaciones. Sus palabras se dieron tras un encuentro en Sochi con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, quien negoció junto a la ONU el pacto que es considerado como vital para garantizar el suministro de alimentos, especialmente en África y Medio Oriente. Escuchemos lo que dijeron ambos mandatarios. Estaremos dispuestos a considerar la posibilidad de reactivar el acuerdo sobre granos. Hoy he vuelto a hablar de ello al presidente Erdogan y lo haremos de inmediato en cuanto se apliquen plenamente todos los acuerdos sobre el levantamiento de las restricciones a la exportación de productos agrícolas rusos. Creemos que la iniciativa del Mar Negro debe reanudarse y abordarse con sus deficiencias. En este contexto, en consulta con las Naciones Unidas, hemos preparado un nuevo paquete de propuestas que contiene avances significativos. Creo que es posible lograr resultados a través de este nuevo proceso. En España, al menos tres personas murieron y otras tres permanecen desaparecidas por causa de las lluvias torrenciales que generaron fuertes inundaciones en el centro del país el domingo y la madrugada del lunes. Hay bloqueos en carreteras, líneas de metro y conexiones de trenes de alta velocidad. La información la tiene nuestra corresponsal en Madrid, Marina, Colorado. Jornada de balance de daños en el centro de España tras las torrenciales lluvias que cayeron el domingo y la madrugada del lunes. La alerta amarilla sigue activa en algunas regiones y el agua continúa cayendo con fuerza en varios lugares del país, aunque en Madrid empiezan a salir los primeros rayos de sol. Toledo, al sur de la capital, ha sido la provincia más afectada por las lluvias, donde ya se han reportado víctimas mortales y desperfectos importantes en infraestructuras. Además, aún se llevan a cabo labores de rescate de personas que se refugiaron en los tejados de sus viviendas por las lluvias. El gobierno de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, donde está ubicada Toledo, solicitará la declaración de zona catastrófica. Los residentes de Madrid se vieron sorprendidos por la primera alerta enviada por protección civil a los teléfonos móviles, que anunciaba una situación extrema desde las 3 de la tarde del domingo. Sin embargo, tras unas horas relativamente tranquilas, con poca lluvia, que desconcertaron a muchos, lo peor llegó por la noche. Y sobre todo en el suroeste de la región, con varias localidades anegadas y otra de unos 3.200 habitantes, aislada por la caída de los tres puentes que la comunican. Por eso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también pedirá la declaración de zona catastrófica para estas áreas más afectadas. El transporte por carretera y el transporte ferroviario en todo el país se ha visto interrumpido. Y en la capital, varias líneas de metro siguen suspendidas, aunque poco a poco se recobra cierta normalidad. Otro país afectado por las lluvias es Taiwán, luego del paso del tifón Haikui, el primero en azotar directamente la isla en cuatro años. El fenómeno tocó tierra este domingo en el sur del territorio, provocando el cierre de escuelas y negocios y la cancelación de vuelos, así como el corte del suministro de energía en casi 260.000 hogares. Las autoridades meteorológicas informaron que Haikui entró este lunes en el estrecho de Taiwán con dirección hacia China y que seguirá provocando intensas lluvias hasta mediados de la semana. Nairobi, la capital de Kenia, acogió la primera cumbre africana sobre el clima, en la que líderes mundiales buscarán una estrategia para hacer frente a la crisis climática que golpea desproporcionadamente al continente. El inicio del encuentro estuvo marcado por las protestas de grupos ambientalistas que exigen medidas concretas para el territorio africano. El informe es de Meshly Chávez. Es responsable de menos del 4% de la emisión de CO2 a nivel mundial. Aún así, África es uno de los continentes más afectados por el cambio climático. Desde este lunes, Nairobi, la capital de Kenia, recibe a líderes regionales para encontrar un punto en común y poner soluciones africanas con miras a la COP28. Esta no es una cumbre ordinaria. No estamos aquí solo para hablar de África o del cambio climático de manera común. Lo que suele reavivar las diferencias entre nosotros. Todos recuerdan al norte versus el sur, desarrollado versus no desarrollado, contaminadores versus víctimas. En el continente viven cerca de 1.200 millones de personas en 54 países y alberga algunas de las naciones más vulnerables ante el cambio climático. Además, cerca de 36 millones de personas padecen actualmente una sequía prolongada. Ante este panorama, la cumbre pretende cambiar la imagen del continente. Pasar a ser considerado un destino para la inversión climática en lugar de una víctima de inundaciones, sequías y hambrunas. Durante mucho tiempo hemos considerado esto como un problema. Es hora de darle la vuelta y mirarlo desde otro lado. Hay oportunidades, también inmensas oportunidades. El continente alberga el 40% de las reservas mundiales de cobalto, platino y otros minerales esenciales para las energías renovables. Sin embargo, la región no recibe suficiente financiación. Solo ha obtenido un 2% de las inversiones globales en energías renovables en las últimas dos décadas. Simultáneo a la inauguración del evento, activistas climáticos se tomaron las calles de la ciudad exigiendo acciones inmediatas y acusando públicamente que la agenda de la cumbre está completamente cooptada por los intereses de países llamados desarrollados. En México este domingo la coalición opositora ratificó a Xochitl Galvez como la candidata que enfrentará a quien sea designado como el aspirante del partido gobernante Morena. De confirmarse la tendencia de las encuestas del oficialismo, Galvez podría enfrentarse a la ex jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lo que abriría la puerta a que México pueda ser liderado por primera vez por una mujer. Veamos el informe. Miles de simpatizantes celebraron la nominación de la senadora mexicana Xochitl Galvez como la opción de una alianza opositora para enfrentarse a la coalición gobernante del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones presidenciales de junio de 2024 en México. Yo, Xochitl Galvez, de origen ñañú, de Tepatepec, Hidalgo, acepto con gran orgullo el honor de coordinar los esfuerzos del Frente Amplio por México. Galvez representa al partido Acción Nacional PAN de centro derecha, que está en coalición con el PRD y el 70 años gobernante PRI. Se presenta a sí misma como una candidata que creció en pobreza, en una familia de raíces indígenas. Pregona que los problemas se arreglan con soluciones, no con ideologías. Habla tanto a la izquierda como a la derecha. Quiero un México libre del miedo que provoca el crimen. Quiero un México donde ser mujer no sea una desventaja. Las encuestas sugieren que la exalcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es la favorita del partido de izquierda del presidente Obrador, Movimiento de Regeneración Nacional Morena. La elección daría lugar a la primera mujer presidente en la historia del país. López Obrador no puede presentarse porque los presidentes mexicanos solo pueden ejercer un mandato de seis años. Morena cuenta actualmente con una intención de voto del 60 por ciento, a diez meses de las elecciones del 2 de junio del próximo año. Con la aprobación de varios acuerdos concluyó en la capital venezolana el cuarto ciclo de negociaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. A través de un comunicado, las delegaciones de ambas partes anunciaron la creación de un plan de atención para los integrantes del ELN recluidos en prisiones, así como acciones humanitarias en las que definieron como zonas críticas azotadas por el conflicto. El jefe negociador de la guerrilla, Pablo Beltrán, habló sobre el cese al fuego que entró en vigor hace un mes y dijo que este ha sufrido una serie de ataques que buscan obstaculizarlo. En este primer mes del cese al fuego, tenemos que constatar que el cese al fuego ha estado bajo fuego. ¿En qué sentido? De manera muy intensa, ha habido una campaña mediática de los grandes medios, las grandes empresas de comunicación buscando colocar obstáculos a este proceso. También ha habido ataques muy inclementes a comunidades que tratan de desarrollar una verduría social de este cese al fuego y de participar en las distintas actividades que busca integrar a todos los sectores de Colombia el proceso de paz. En Argentina, una multitud de personas se congregó a las afueras de la legislatura de Buenos Aires para rechazar un evento convocado por Victoria Villarruel, fórmula vicepresidencial del candidato de extrema derecha Javier Milei. Un acto con el que se pretende homenajear a las víctimas del terrorismo. Así llaman algunos sectores a las víctimas de organizaciones guerrilleras de la década del 70. Un tema que divide al país austral entre los que justifican de alguna manera la dictadura y quienes critican sus violaciones a los derechos humanos. Desde la capital argentina, nuestro corresponsal Natalio Coz hoy con los detalles. Dentro de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, aquí enfrente se lleva adelante un acto que es denominado en homenaje a las víctimas del terrorismo, en referencia a las personas que murieron en manos de las organizaciones guerrilleras en la década del 70. Aquí afuera se realiza esta protesta en repudio de ese acto convocada por organizaciones de derechos humanos y partidos políticos que dicen que en realidad lo que hay adentro de la legislatura es un intento por lavar el rol del Estado, especialmente de la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 y que dejó miles de muertos y desaparecidos. Una de las personas que convocó el evento de la legislatura es la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villarruel, que es ingenieta de militares y es una persona que niega la idea de que hubo terrorismo de Estado en Argentina, sino que simplemente hubo una suerte de guerra según ella. Y hay que tener presente que en caso de Javier Milei ganar las elecciones es posible que este tipo de confrontaciones se vuelvan a repetir aquí en el país. Y cerramos en Estados Unidos. Miles de personas empiezan ya a salir del desierto de Nevada luego de haberse quedado atrapadas por las lluvias que convirtieron el terreno en lodo justo cuando se celebraba el festival musical Burning Man. Largas filas de vehículos fueron vistas este lunes en el lugar. La evacuación se había complicado ya que el camino de salida, que se extiende por unos ocho kilómetros, se encuentra sin pavimentar. Al menos una persona murió durante el evento y las autoridades investigan lo sucedido. Hasta aquí es Informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación. ¡Gracias!